Y se inició el proceso de reversión de frecuencias de seis medios de comunicación, un canal de televisión y cinco radios, entre ellas las de la Corporación Canela. Antes del 2 y 3 de octubre, la Contraloría General del Estado solicitó al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Arcotel, determinar el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con el examen especial que se realizó al proceso de concesión de frecuencias. El supuesto saneamiento al que se comprometió el gobierno de Rafael Correa no era tal, sino que lo que pasa es que se habían encontrado arbustias de carácter técnico y legal para continuar en la misma feria de las frecuencias. Es así que el Arcotel inició el proceso de terminación de contrato de concesión de las frecuencias de radio y televisión de Grupo Canela, vinculadas al asambleísta Jorge Yunda. No va a encontrar mi nombre pidiendo una frecuencia, que además tengo derecho. Los sustentos de esta medida fueron el informe de Contraloría y un análisis de hecho en la Arcotel que verificó un supuesto incumplimiento de las disposiciones que prohíben la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión. En ese concurso había personas que pedían muchas frecuencias, aparentemente correspondiendo a distintas empresas, sin embargo tenían el mismo abogado, el mismo teléfono, el mismo gerente, con lo que delataban que era un intento de acaparar frecuencias o de valerse de buenas influencias. El proceso de reversión también empezó para RNC y Capital FM de Manaví, pues la Contraloría determinó que hubo cambio de representante legal sin la autorización del Arcotel. Ambos medios están vinculados con el empresario manavita Lenin Andrade, que en el concurso habría participado por la adjudicación de 13 frecuencias. Sería absurdo, ilegítimo, ilegal el que se mantenga, eso tiene que revertirse al Estado. La Arcotel anunció que los representantes de estas empresas tendrán 15 días hábiles a partir de la resolución para que contesten por escrito el cargo en su contra y que ejerzan el derecho a la defensa. La autoridad de este organismo de control aún no se ha pronunciado sobre los medios de comunicación que le pertenecen al empresario mexicano Ángel González y a las 104 frecuencias que habría pretendido adjudicarse según la Contraloría. Adriana Bermeo, Noticiero 1.